Estamos disfrutando de una jornada donde hay intercambio de opiniones, mayores conocimientos entre los dispositivos y esto ayuda a poder sostener esta red, fortalecer esta red para que las personas, los ríos negrinos, las ríos negrinas, que puedan tener un lugar de atención, de primera escucha, de asesoramiento y que si se van cambiando de localidad, saben que ese trabajo es continuado. Hoy a la mañana tuvimos actividades recreativas en cuanto a poder favorecer el conocimiento entre todos los dispositivos que ya se conocen, pero bueno, poder poner en juegos. Después ahora en este momento hay análisis, supervisión de situaciones críticas, de situaciones difíciles, lo que significa el abordaje integral de las adicciones y a la tarde vamos a tener un espacio donde está la capacitación del sistema DAR, que es sistema de asistencia de adicciones ríos negrinas, que es un sistema informático donde ahí se comienzan a cargar todas las historias clínicas y todas las situaciones que vienen a consulta, todos los datos de prevención, todos los datos de capacitación, cosa que cada dispositivo pueda llevar un listado sistematizado de cada trabajo que hace y sobre eso poder tener cambios, mejorías basadas en la evidencia en cuanto a los datos que va recogiendo, que va cargando. Y además a nivel provincial y desde la agencia, este sistema nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando la política pública. Los dispositivos CRAIA forman parte de los municipios y también de ONG, entonces de a poco se van creando diferentes asociaciones o fundaciones que quieren dedicarse y su proyecto, su misión es poder abordar la temática. Y por el otro lado, municipios, intendentes e intendentas interesados en abordar desde el municipio, brindar un espacio a la población que le dé respuesta al problema de los consumos de drogas y las adicciones, estamos a la espera de que nos soliciten y podemos sumar más municipios. En este momento tenemos 15 municipios y 10 ONG, de esta manera cubrimos 20 localidades. La situación de la salud, el malestar psicológico de la sociedad ha cambiado un poco por la pandemia, otro poco por la situación social, económica que estamos pasando. Esto aumenta los consumos, pero también está aumentando la solicitud de ayuda. Eso nos genera mucho orgullo en cuanto a que si hay alguna familia o alguna persona que desea cambiar su estilo de vida y pueda considerar que esto es un problema del consumo, tenga donde llamar.